. Pues bien vamos a continuar con este pedo. Este día tengo un par de semanas que no lo toco. he estado más enfocado en el multifugador, he estado ocupado más asuntos personales como podrán escuchar de salud ojalá se escuche bien el audio, tanto del juego como de mi voz también otro factor por el que he estado dejando, no he tocado en las campañas un amigo me comentó que tuvo un buco, una falla, en una parte más adelante de la campaña de donde yo estoy donde su punto de control no cargaba su último avance y pues no sé por qué supuestamente ya son de las cosas que ya están resueltas una de las posibilidades que le puse fue de que él es su Xbox One que todo se fue a la fregada el último artefacto que le dan para Jack sus componentes tuvo que volver a jugarlo todo, esa parte pues no sé si me llega a pasar a mí eso Jack, envía una descarga atención Delta, vainas de lluvia oigan, oigan, esa sigue fresca y hay alguien adentro y alguien ¡Ey! ¡Aquí hay uno vivo! ¡Ey, ey! ¡Más despacio! ¿Qué diablos dice? ¡Sepádi ni nún! ¡Sepádi ni nún! Diablos, debe tener más vainas adentro No, no creo que quieran que entre ahí ¡Separémonos! ¡Separémonos! ¿Por qué tuvo que ir a fastidiarlos? ¡Busca a sus amigos, viejo! ¡Deben estar en las vainas! ¿Y qué? ¡No es problema nuestro! ¡Pues ahora sí lo es! ¡Dipo! ¡Aprendí una palabra en Skari! ¡Raptop! ¡Me dieron! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Oye, fuego amigo! ¡Derecha, la derecha! ¡No te vayas, puto! ¡No te vayas! ¡Ah, tu puta madre! Es un asco, chido, Raptor ¿Es lo que piensa bien? ¿Qué? Atención Delta, vainas de lluvias Oigan, oigan Esa sigue fresca Y hay alguien adentro ¡Ey! ¡Aquí hay uno vivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más despacio! ¿Qué diablos dice? ¡Ey! 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 Diablos, debe tener más vainas adentro ¡No, no creo que quieran que entre ahí! ¡Separémonos, separémonos! ¡Apúnteme a este, chui! ¿Por qué tuvo que ir a fastidiarlos? ¡Busca a sus amigos, viejo! ¡Deben estar en las vainas! ¿Y qué? ¡No es problema nuestro! ¡Pues ahora tiro, eh! ¡Aquí está! ¡Aprendí una palabra, Baskari! ¡Raptor! ¡Descarga! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Dice la cifra! ¡Chicos, andando! ¡Está desesperado! ¡Más vainas! ¡A abrirlas! ¡Sí, rápido! Claro, sí, de nada. Ahora ve a ver a tus amigos. Antes de irnos, echemos otro vistazo al área. Estén alerta. Esta batería de artillería podría tener circuitos de radio. Dele, aquí hay otro circuito L.C. Bien. Bueno, es todo. Ya no hay para nosotros. Salgamos. ¡Suscríbete! 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 De hecho, no me llevo ahí abajo. 3 No. Completo 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 No se lleva Completo 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 Voy a esperar Perdón por esta pinche voz, pinche tos Parece que ya había Pasado pero parece que recayó Jack envió una descarga Nos vamos de la batería de artillería Encontramos otro de tus equipos de exploración Están a salvo Qué bueno saberlo Pero aún falta uno Seguiremos buscando Delta fuera Todavía no he conseguido este skin de Kay Queda menos de un mes Más A lo del Turo beauty O como le llaman esta porquería De los Requisitos Estoy lista Queda menos de un lugar A ver. Muchachos, un naufragio. ¿Lo revisamos? No, 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 no. No manches, son neres. Estéticamente ya voy a llevar 14. Muy bien, vamos. Ok. Oh. El mapa, el mapa, el mapa. Lo que explora de esa parte que se ve acá. ¿Dónde quedaron estas pinches? Armas en el juego. Dronológicamente hablando. En uno, en el dos, en el tres, en el cuatro. Incluso en Jotman. Si existían, ¿por qué nunca aparecieron? Videojuegos. Vamos, por aquí abajo. Ok. Ok. Blat de Buzzi. Ay, mierda. ¡Tenemos un rebaño! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Vamos a darle su merecido! Jack, trampa de descarga. ¡Vamos! ¡Que estoy, oye! ¡No! ¡Descarga! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Tengo el baño primero por la frega de la cobertura! ¡Creo que lo asustamos! ¡Sí! ¡No es probable! ¡Regrese! ¡Mierda! ¡Hay rechazados en la arena! ¡Acaba con ellos! ¡Ropo! ¡Tengo otro más! ¡Capa y obra! ¡Vane a hacer! ¡No! ¡No! ¡Muardo! ¡No! 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 La bilingüe Están gastados ¡Atención, el rebaño regresó! ¡Sepárense! ¡Un cifra! ¡Sin duda la ueve y no basta cosas! ¡Hagamos que sea una lucha justa! ¡Sin duda la ueve y no basta! ¡Bien, reinicialo! ¡Sin duda la ueve y no basta! ¡Sepárense! ¡Jak, una descarga! ¡Eso es! ¡Cayó el rebaño! ¡Hadi! ¡Túrgate! ¡Caman es Bobatun cremos! ¡Ah! ¡Atáv o nur la esparien! ¡Ah! de refuerzos les agradezco mucho todo lo que han hecho lo mismo digo para delta afuera bien revisamos este vertedero antes de irnos buena idea en un carguero como este puede haber tecnología tengo una duda existencial en los proyectos también incluyen los retos de las armas incluye también o sea cuentan los de campaña o sea todo lo que matas en campaña porque me falta un chingo de va a completar el requisito de las garra y todo y No, 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 no. No, me lleva. No, 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 no. Qué siniestro, ¿no? Un enorme carguero encallado en medio de un maldito desierto. Siniestro, sin duda. Sí, y sin embargo, no es lo más extraño que he visto hoy. Bueno, en nuestras misiones siempre pasan estas cosas. Ah, puta. El ejército nos solicitó que vemos las tropas a casa en Chalitz. Que bueno, a algunos soldados no les gusta el amnisticio. El tercer oficial tuvo que calmar una pelea. Avistamos un barco mercante Ostrini a Estribor. Fue encontrado un polizón Gorashni desconocido en la bodega. El mayor Paduk dijo que lo detuviéramos en el calabozo por ahora. El tercer oficial está muerto. Hay una lucha desenfrenada entre los soldados. El mayor Paduk intenta tomar el control de la nave. Motín declarado a las 17 horas. Pedió aviso al mayor Toli en el control de la URI en Basgar. Dejaré el mando. Mi tripulación me necesita. ¿Vas a moverte o nos vamos a quedar aquí mirándonos? No haces nada, bot. Un arco explosivo. Creo que me será más útil la retro. Salgamos de aquí, Deltan. Málgame, Dios. Maneja tú. Yo haré de copiloto. No, 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 no. ¿Y dónde está que llega? Por allá. ¿Y dónde está que llega? Por allá. Pantán. 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 ¿Esto qué es? ¡Ay, demonios! ¿Una llamada ahora? ¿Es en serio? Lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena. Eso no tiene nada de bueno de él. ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Qué mamada! Creo que había libre movimiento. Esta mierda se mueve solo. ya no hay nada para explorar de estos lados no sirve ni el frenar muy bien vamos esto no se pasa que juego culero una llamada ahora es en serio lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena eso no tiene nada de bueno y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Pasamos la tormenta! ¿Y, Kate? ¿Qué bien manejaste o tripulaste o como quieras decirle? Bird, hay un cóndor derribado aquí De hecho, varios Mientras le llevaban armas a... Ya saben, un amigo mío en el desierto Quédense con lo que necesiten Entendido Jack, envía una descarga No hay nada Target that TR-1 Tiempo de descarga Focus fire on that TR-1 Descarta No vuelvas a hacer eso Esto por un pinche componente ¿Cuántos llevo? 18 Jack, envía una descarga Debe haber algo más Vale, valió la pena Que yo bajara mis nalgas del esquí ¡Ah! Ya Ya ¡Ah! 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 ! ¡Ah! Jack envía una descarga ¡Quítense de mi espalda! ¡Quítate de espalda! ¡Ay, esto es que hay que recortar esto con el esquífero! ¡Ah! ¡Aca es atora! ¡Quítate algo! ¡Cuidado, Diddy! ¡Te vi! ¿Por qué están atacándonos? ¡Take down that shepard! ¡Take down that tracker! ¡Focus fire on that shepard! ¡Focus fire on that tracker! ¡Focus fire on that tracker! ¡Neutralizado! ¡A la bendiga! ¡Descarga! ¡Take down that shepard! ¡Take down that shepard! ¡A la bendiga! ¡Take down that tracker! ¡Focus fire on that shepard! ¡A la bendiga! ¡A la bendiga! ¡A la bendiga! ¡A la bendiga! ¡Derribados! ¡Jak! ¡Yak! ¡Envía una descarga! ¡Envía algo! Abre esto, chaval. ¡Aún no terminamos! ¡Tienen más! Abre esto, chaval. ¡Abre esto, chaval! ¡Abre esto, chaval! ¡Abre esto, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Anticípense a los azotes! ¡Sólo avísenme cuando pueda abrir los ojos! Este es el único camino ¡Vamos, vamos! ¡Con ustedes nunca nada puede ser normal, ¿no? Estoy retrocediendo ¡Cuidado, cuidado! Un momento ¡Ah, qué pendejo! Estoy dando la vuelta No estoy yendo a... ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Aquí a los azotes! ¿Dónde diablos está esa plataforma? El interés por esas cosas de arena Se me fue Por cierto, no puedo creer que Bird sea un tra... Espera, ¿te cuesta creer que Bird hiciera algo encubierto? Sí, bueno, si lo pones así... ¡Ah! 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 Jack, envía una descarga Nos acercamos, esas son las torres Miren eso, un cohete ¿Eso está montado en una especie de tren? Así es como lo llevaremos de vuelta al hangar En el esquife ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 El tren está orientado Por eso es plataforma giratoria. Toma el otro extremo y entremos. Bien, ¿y ahora cómo giramos esta cosa? Primero encontremos la sala de control. ¡Oye! ¡Enjambre! ¡Perfecto! Cuanto quieras. Ya no está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apuntan a ese dron! ¡Focus fire on that zion! ¡Seprenganme! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Tiene que ser una voz! ¡Necesito ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Camuflaje! ¡Carga! ¡Apuntan a ese dron! ¡Otro zion! ¡Oye, juego amigo! ¡Apuntan a ese dron! 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 Jack, destella ¡Fuera, bomba! ¡Quédate abajo! ¡Atrapa! ¡Demonios! ¡Viene un alcaide! ¡No me jodas! ¡Fústame! ¡Joder, corre, corre! ¡No me jodas! ¡Apúzame, Júbí! ¡Vamos! ¡Dónde está, Júbí! ¡Hálico, Júbí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kate, regresamos a los controles del puente! ¡Deprisa! ¿Qué crees que hago? Hace un dolor de huevos esto Muy bien, sujétense fuerte. ¡Aquí vamos! ¿Por qué se marchan sin nosotros? ¡Dabok, Berth! ¡El cohete está en un tren de camino al hangar! ¡Espera! ¿Qué? ¡No podrá llegar! ¡Primero debemos bajar el puente! ¿Puede hacerlo su gente? Ya no están ahí. ¿Por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente? Es que... ¡No! ¡Ay, olvídalo! ¡Lo bajaremos nosotros! ¡¿Qué mierda?! ¡Kate, regresamos a los controles del puente! ¡Deprisa! ¿Qué crees que hago? ¡La llamarada! ¡La llamarada! ¡La llamarada! ¡No, no, no, no! Las mierdas torbellinos son los que hay que evitar No se puede ir recto. Hay que ir Tierra derecha, izquierda derecha, izquierda derecha ¡El tren se aleja! ¡Muy bien! ¡Sujétense fuerte! ¡Aquí vamos! ¿Por qué se marchan sin nosotros? ¡Dabok, Berth! ¡El cohete está en un tren de camino al hangar! ¡Espera! ¿Qué? ¡No podrá llegar! ¡Primero debemos bajar el puente! ¡¿Puede hacerlo tu gente?! ¡Ya no están ahí! ¡¿Por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente?! ¡Es que... no! ¡Ay, olvídalo! ¡Lo bajaremos nosotros! ¡Eso se te engaña! ¡Ya está cerca! ¡Por aquí empieza la mamada! ¡Por aquí empieza la mamada! ¡¿Qué mierda?! ¡Kate, regresemos a los controles del puente! ¡Deprisa! ¡¿Qué crees que hago?! ¡El tren llegará antes al puente! ¡El tren llegará antes al puente! ¡Ahhh! ¡Deprisa, maldita sea! ¡Más rápido! ¡Deprisa, maldita sea! ¡Más rápido! ¡Si no llegamos a los controles del puente perderemos el cohete! ¡Casi llegamos! ¡Sigue así, Kate! ¡Ahí está el control del puente! ¡Acércanos! ¡Bájate, perra! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Encambre! ¡Ay, vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínenlos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡Encambre! ¡Vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínenlos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡Es todo! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡El trance acerca! ¡Tenemos que bajar el puente! ¡Ahora! ¡Pues ayude, Joder! ¡Andando rápido! ¡No! ¡Los controles del puente están rotos! ¡Lo bajaremos como se hacía antes! ¡Tomen ese salvo! ¡Muy bien! ¿A qué demonios le disparo? ¡A la pinza grande! ¡Con eso lo bajaremos! ¡Es tarde! ¡Ya viene el tren! ¡No! ¡No! ¿Cuál es la pinza grande? ¡Puto de mierda! ¡Encambre! ¡Ay, vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínalos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡No! ¡Los controles del puente están rotos! ¡Lo bajaremos como se hacía antes! ¡Muy bien! ¿A qué demonios le disparo? ¡A la pinza grande! ¡Con eso lo bajaremos! ¡A la pinza grande! ¡¿Dónde está la puta pinza grande?! ¡Aquí hay que disparar! ¡A la pinza grande! ¡A la pinza grande! ¡Es tarde! ¡Ya viene el tren! ¡No! ¡Decambre! ¡Ay, vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínalos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡No! ¡Los portales del puente están rotos! ¡Lo bajaremos como se hacía antes! ¡Tomen ese salvo! Muy bien. ¿A qué demonios le disparo? ¡A la pinza grande! ¡Con eso lo bajaremos! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Se está cayendo! ¡Quítatela ya, pendejo! ¡Demonios! ¡Eso... ¡Estuvo cerca! ¡Ay, funcionó! ¡Vamos! ¡Volvamos al esquipe! ¡No hay descanso para los malvados! ¡Un enjambre! ¡Vamos, Delta! ¡Derríbelos! ¡Eliminan a los yugos primeros! ¡Tenemos un Panzer! ¡Tenemos un Panzer! ¡Demonios! ¡No hay descanso! ¡No hay descanso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encámbense de ese dron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Derriben a ese Bowser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo el último! ¡Lo logramos! Buenas noticias, muchachos. No sé cómo lo hicieron, pero mis exploradores me informaron que el tren del cohete entró al hangar de una pieza. Me alegra oír eso, Paddock. Bien, todo muy lindo. Pero ahora tienen otra tarea. Deben asegurar las balizas de apuntado del martillo. ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del ALBA? Nuestro sistema funciona con balizas de apuntado. Me ahorré el dato hasta asegurarme de que consiguieran el cohete. ¿Dónde están las balizas? Al Suray está en una estación de entrenamiento cosmonauta. Me gustaría aclarar que si no aseguramos las balizas, no conseguiremos el martillo del ALBA. Bien, lo haremos. Mata. 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 Pódrete en tu ignorancia. No es mi problema. Coincidimos. Qué bueno. Mata. 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 ¡Gracias! Dime, Kate, ¿tus dolores en verdad se fueron? Sí. Terminaron en cuanto matamos a la matriarca. No he tenido más desde entonces. ¿Y esa idea que tienes de que tu madre es...? No es una idea. La vi. O por lo menos vi lo que es ahora. ¿Cómo reaccionará Jim cuando sepa que conectaremos el martillo otra vez? El asentamiento 2 le hizo cambiar un poco de idea. Claro que yo no tuve nada que ver. De todas formas, a veces me pregunto, ¿qué la puso así de insoportable? Sin comentarios por parte del Capitán Phoenix. Sí, creo que encontramos la instalación de entrenamiento. Bien, busquemos esas balizas de apuntado. Pado, Bird, vamos a la instalación de entrenamiento a buscar balizas. Gracias por la información. Aquí estaremos. Me preguntaba, ¿cómo diablos no trascendió el programa especial de la IRU? ¿Cómo guardó ese secreto la CGO? Fácil. La CGO es la que dirige los periódicos. Los historiadores tienen que pedir permiso para escribir libros. Los secretos son fáciles de guardar. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo que másодos son ellos. Cómo lo que másodos son los periódicos son los periódicos. Ese que trabaja con los periódicos. Muchas gracias. Acá con los periódicos son los periódicos. Cielos, muchachos, miren este cráter ¿Qué diablos pasó aquí? La CGO, eso pasó Nos dispararon un misil de masa ligera Cuando estábamos a punto de tomar el control de toda la instalación Espera, no entiendo, ¿la CGO? Pensé que esto era una guerra civil de la URI No son los perdedores quienes escriben los libros de historia, Vascare Tú deberías saberlo mejor que nadie Qué bueno que vuelvas a sacar a colación mi origen étnico Te lo agradezco de verdad Fue esta bomba de masa ligera que le lesionó a Paduk Y que le causó las quemaduras que tiene en la mitad de su cuerpo Era esta Ah, les digo ¿Sí saben qué juego es? Este es un juego de De Epic Games Que destacó casi a la par que el Gears of War 3 No sé por qué me recuerda mucho esta par Este Esto, o sea El diseño y todo esto Solo que este juego es en Primera persona Tiene su versión para La generación pasada Y la remasterizada Para Station 4 Xbox One Y creo que hasta para PC Creo, no me acuerdo Aquí me recuerda A Bullstorm Hey Ah, chingado Ahora por acá Supuestamente seguimos en el capítulo 2 No me ha salido el capítulo 3 Ahora lo estoy pensando por las Las pinches almas Esas, ¿cómo se llaman las? Especiales Ya se me olvidó el puto nombre Reliquias Realmente el misil de masa ligera ¿Por dónde entramos? Ah, por acá Por aquí entraremos Mira Ojalá no me hagan falta después Sí, porque ya todo esto ya está Estos de acá Pues también había yo dicho que Dependían de cuántas me tiras Lo iba a empezar a A llenar Hay habilidades que son útiles En determinado lapso De la campaña La bilingüe La verdad es más útil Jack Que esos tres pendejos Bien Paddock, ya llegamos Escuchen Sé que durante nuestro ataque Esas balizas estaban ahí adentro En algún lugar Pero el virus informático Nos dejó por fuera de todos los edificios Y no pude llegar Si su robot no se encarga Ustedes tampoco las encontrarán ¿Oíste amigo? Estamos en tus manitas de metal Busquen una terminal a la que acceder En la oficina de seguridad Jack, envía una descarga ¿Cuántas abierturas hay? ¿Y cómo regresaremos después? ¿Ven? Es más útil este cabrón M-A-3 Esto de cagada lo encontré Porque dije Está oscuro o hay algo ¿O esto llevo? Cállate Jack, envía una descarga ¡Oh, puta madre! Tengo entendido que aquí también hubo muchos bugs Ok, vete a ese cabrón Ok, vete a ese cabrón Chicos, y si Jack pasa por esa ventilación Jack, ¿podrías usar esa ventilación para entrar a la oficina? Paddock, ¿por dónde buscamos tras anular el virus? En el edificio de la centrífuga Lo más seguro es que las balizas estén cortas La centrífuga ha entendido Pero deprisa Una tormenta va en camino Ah, puta madre ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Instalación activándose, Delta ¿Ven? Fácil Sabía que Jack lo haría Paddock entramos Jack desconfiguró el virus Entonces Ya tienen acceso a toda la instalación Bueno, por lo menos ya No se me buggeó Jack, envía una descarga Con Tormento o sin ella Conseguiremos esas balizas Oigan, ese debe ser El otro cóndor perdido de Bird Lo revisaremos Si tenemos la oportunidad La prioridad es encontrar esas balizas Sí, de acuerdo A ver A ver A ver si nos causa fallas de sonido Ah, puta madre Esa Jack, podrías abrir eso Cinco Cinco A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 Bueno, tenía que intentar ¡Jack! ¡Envía una descarga! ¡Miren quién llegó! ¡El que querían! ¡Tenemos un sayo! ¡Y tienen bastiones! ¡Vamos, derribamos a esos imbéciles! ¡Suscríbete! 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 ¡El robot está abajo! ¡Que alguien lo revise! ¡Llegaré en un momento! ¡Resiste! ¡Descarga! ¡Va, una granada! ¡Suscríbete! ¡Va, dos dejo! ¡Va, dos dejo! ¡Va, dos dejo! Jack, una descarga. ¿Qué tal? ¡Quédate abajo! ¡Ocúpate de ellos! ¡Supremendo! Ahora sé que chingarlo. ¡Supremendo! ¡Supremendo! ¡Los tengo! Bueno, los imbéciles del enjambre quedaron hechos mierda. ¿Lo entienden? Sí, solo avancemos. Bien, sería de agradecer. Me encarga la chingada. Granadas. Ah, esto servirá. Jack, envía una descarga. Detrás de mí, por aquí. ¡Supremendo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Activa la grúa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 Otra perua ¿Cómo pasó esto? Está bien Jack, hagámoslo de nuevo ¡Detengo! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Se activaron! ¡Ey! ¡No hay diferencia para mí! ¡Eliminemos todos los errores! ¡Déjalo ya! ¿Bien? ¡Ahora detengamos esta cosa! ¡No creo que sea tan sencillo! Jack, trampa de descarga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detengamos esta cosa! Jack, trampa de descarga. ¡Ayúdame! ¡Debemos tirar juntos! ¿Qué demonios? ¿Por qué no se detiene? ¡Se dañaron los frenos! ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! Jack, trampa de descarga. ¡Piérdete! ¡No! ¡No chingues! ¡Puta madre! ¡Qué demonios! ¿Por qué no se detiene? ¡Se dañaron los frenos! ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! ¡Bocuse fire on that copper! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Disparen a ese granadero de élite! ¡Aquí se dañaron! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡No se está! ¡No se está! ¿Cómo chingados va a llegar la puta granada desde allá? ¡Y no te derriba! ¡Te mata directamente! ¡Qué demonios! ¿Por qué no se detiene? ¡Se dañaron los frenos! ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! ¡Targete a ese granadero de élite! ¡Disparen a ese granadero de élite! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Acabé con el granadero de élite! ¿Eh? ¿Ven de dónde la nariz? ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Disparen a ese granadero de élite! ¡Avención! ¡Apúntenme a ese granadero de élite! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Apúntenme a ese granadero de élite! ¡Es un granadero de fragmentación en camino! ¡Uno menos! ¡Descarga! ¡Lanzando granada de fragmentación en camino! ¡Bienes más! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Dispárenle a este dron de élite! ¡Apútenle a este dron de élite! Granada de fragmentación en camino ¡Dispárenle a este dron de élite! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Jack, una descarga! ¡Apútenle a este dron de élite! ¡Apútenle a este dron de élite! ¡Dispárenle a este dron de élite! ¡Apútenle a este dron de élite! ¡Focus fire on the jack! ¡Apútenle a este dron de élite! 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 ¡Apúntenme a ese dron de élite! ¡Aunque se roya o me apoya! ¡Disparen a ese granadero de élite! ¡Los dos de fragmentación en camino! ¡Apúntenme a ese dron de élite! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Apúntenme a ese dron de élite! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Descarga! ¡Disparen a ese dron de élite! ¡Cuidado! ¡Vamos rápido! ¡Por aquí un raptor! ¡No hay mierda! ¡Elimínalo! ¡Jack trampa donde cargan! ¡Apúntenme a ese dron de élite! ¡Fuera bomba! 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 ¡Hush hola bomba! Haré que mi gente las transporte. Bien, pero Delta, necesito traer una cuanto antes para poder calibrarlas con nuestra red de nueva ebida. ¿Pueden encargarse? Sí, yo lo llevaré al esquife. ¡Vaya, esto sí que pesa! Muy bien, Berth, estamos regresando. Paddock, envía a tu gente a buscar el resto de las balizas cuando puedas. Delta, volvamos al esquife. Saben, si Paddock va a enviar gente aquí, deberíamos eliminar al resto del enjambre. Ya perdió a muchos este día. Sí, lo siento, yo no creo que sirva en la lucha ahora mismo. No te separes de mí, compañero, yo te cumplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Dame cinco, dame cinco, dame cinco! ¡Cinco! Eso. Atenida completa esta. ¡Más! Me faltarían estos. ¿Y el de acá? Voy a hacerlo completo. ¡Cinco! y 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 ve al otro lado muy bien vamos JD ¿estás bien? si, tú ve adelante eh chúpense su lengua la tormenta no mejora de hecho empeora que mal volvamos a ello muy bien Delta la salida está del otro lado Jack trampa de descarga te lo mereces target that bastion no 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 pero acá me mata una de las chichas rayos no 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 tenemos un encambre ve atrás de esas cosas de arena se llama fulgoritas si, claro como sea no 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 a hueva uno menos trampa de descarga y quédate abajo o ah detengo en las nalas le están disparando ah ah imbécil trampa de descarga acabe con el granadero de élite ah vamos fue como viajó esta puta granadero de élite disparen ese granadero de élite eres pobre por la puta por la puta ya vamos pecado vamos adentro uff mamada Jack envía una descarga i e ¿dónde está servida? ah ¡Ay, mierda! ¡La puerta está soldada! ¡Jack, destruye la puerta! ¡Rápido! Y obviamente, otra vez se acerca el enjambre. ¡Pues los contendremos! ¡Que alguien suba una torreta! ¡Encárguense de ese dron! ¡Focus fire on that dron! ¡Target that dron! ¡Focus fire on that copper! ¡Apúntala ese dron! ¡Focus fire on that dron! ¡Focus fire on that copper! ¡Take down that copper! ¡Target that dron! ¡Mierda! ¡Tenemos Sion! ¡Y tienen bastiones! ¡No por mucho tiempo! ¡A ellos! ¡Focus fire on that dron! 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 ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Focus fire on that dron! 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 ¡Jack, trampa de descarga! ¡Despérame! ¡Despérame! ¡Estás muerto! ¡Despérame! ¡Encárguense de ese dron! ¡Jack, una descarga! ¡Despérame! ¡Estás muerto! ¡Despérame! ¡Non. ¡Despérame! ¡Jack, una descarga! ¡Eliminados! ¡Se abrió la puerta! ¡Todos adentro! ¡Vamos! Bien, el esquife no está lejos. Sí, para ti es fácil decirlo. J.D., ¿cómo está la baliza? No tiene daños. Eso es lo que importa. Cuento contigo para que siga intacta. Sí, sí, claro. Así es el destino. Sin presiones. ¿Oyeron? La tormenta casi acaba. Sí, cuando ya la atravesamos. Vamos, verifiquemos el esquife. Jack, envía una descarga. No hay nada. Fuzz, Bell. Alguno que vaya al otro lado. Vamos, Delta, regresemos. ¿Sabes, Kate? Eres muy buena con esto de liderazgo militar. No intento ser buena en nada. Sí, por eso eres buena en eso. Cuando terminemos de echarle flores al acabo, podríamos decidir si volvemos directamente al aeródromo o no. Fuzz tiene razón. Ay, cielos. Eso me dolió en el alma. Por suerte no sucede muy seguido. Se ha tirado su truta. Debe disculparse por lo que pasa. Hay algo que no entiendo. Este nunca fue territorio de la URI. ¿Qué desarrollarían un programa de martillo del ALBA tan cerca del límite con la CGO? Tecnología Vazgar y camarada. Es lo que nos caracteriza. Inventamos el transistor, el microchip. Claro que mientras nosotros hacíamos del mundo un lugar más civilizado, nuestros vecinos inventaban tanques, rifles y misiles. Supongo que la URI se mudó aquí. Vieron unas instalaciones bonitas y dijeron, hola, ¿qué tal? Nos quedamos con esto. Gracias. Piensen, ¿cuál es el lugar más retorcido para construir tu superarma? Justo en el límite con tu enemigo. Brillante, sin dudas. Muy bien, muchachota. ¡A bordo! Maneja tú. Yo haré de copiloto. Oigan, ¿podrán los nómadas de Paddock llevar de regreso el resto de las balizas? Sí, y yo me preguntaba lo mismo. Parecen bastante rudos, pero este desierto no perdona a nadie. Bert confía en Paddock, nosotros en Bert. Y por relación transitiva, confiamos en los nómadas de Paddock. Relación trans, eh, trans y qué. Libros, Fuzz. Tienen letras y conceptos valiosos. Sinceramente no lo sé. ¿Qué tal si confiamos en Paddock y en sus nómadas hasta que nos den un motivo para dejar de hacerlo? Hasta ahora no lo han hecho. Me parece bien. No, 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 no. ¡Hah! ¡Gracias! He notado algo, el enjambre se ve diferente Más listo y astuto Sí, y con armamento y armaduras nuevos y espectaculares Paddock lo dijo Sabía que venía pasando desde hace unos días Cuando estábamos en el Monte Cadar ¿No creen que tenga que ver con...? ¿Con cuando recuperaron a su reina? Sí, sé que sí Y solo empeorará si no logramos conectar el martillo de nuevo El aeródromo está justo enfrente Atraca el esquife tan cerca como puedas ¡Pesa mucho! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Entramos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya hay de! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Me llevo la mierda! ¡Ah! ¡Me llevo! ¡Ah! ¡Me llevo la mierda! ¡Ah! ¡Aquí va! Jack, envía una descarga. Llevemos esta cosa a Bert. Detrás de ti. Hacharla. ¿Dónde está Bert? ¿Qué rápido eres? Me estaba contando acerca de la nueva modificación que le hizo a tu pequeño amigo robot. Me aburría, así que vine aquí. Deberíamos descargar esta baliza de apuntado ya. ¿Y crees que eso salvará el mundo? Bert, llegamos con la baliza. Excelente. Nos veré a la vuelta. Espera, si Bert volverá a nos retira con la baliza, ¿cómo regresaremos? Si hubiera un Raiden cerca, podría llevarnos a casa. Ay, no. ¿No chocaste en el entrenamiento? Tuve un pequeño... Coloca la baliza de apuntado. Enseguida me encargo de ella. Claro. Oye, Bert, ¿podemos hablar? Sí, mira, chico, tienes que ir a lanzar un cohete. Y yo debo regresar a nueva etera. Sí, claro, por supuesto. J.D., estamos bien. Estoy en ello. Luego hablamos. Lo agradecería mucho. Gracias. Padock dijo que trabajabas en algo. Sí, un nuevo y mejorado prototipo de escudo para allá. Anda, instálalo. El módulo, por favor. Cuando quieran. Puta que buscar. No me quedan listos. No me quedan listos. Bert, cancela la clase y vete de aquí. Viene el enjambre. En resumen, detiene las balas. Salga y úsalo. Delta, adelante. Jack, escudo. A la perfección y en la primera prueba. Espera, ¿nunca lo probaste? ¿Viste? Espera. 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 Disparen a ese dron de élite ¡Me dieron! ¡Esperen! ¡Ya te vi! ¡Aguanta! ¡Esperen! 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 ¡Eso no pasa sin ser invitado! ¡Pagas el precio! ¡Mátate! ¡Apunten a ese dron de élite! ¡Escudo! ¡Vamos! ¡Aún no terminamos! ¡Vayan todos a la pista para que Bert pueda volver a casa! ¡Vamos! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Apunten a ese! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Vamos encima! ¡Despejen la pista o Bers no irá a ningún lado! ¡Vamos, Delta! ¡No se detengan! ¡Un dron de élite! ¡Escudo! ¡Spocus fire on that stuff! ¡Atrapa! ¡Esto servirá! ¡Vete a un nirfátil! ¡Un dron de élite! ¡Aaah! ¡Dustus nege bombando y haya tus nirmos bombar! ¡Los bombar! ¡Vete a un nirfátil! ¡Aaah! ¡Dustus nege bombar! ¡Dustus nege bombar! ¡Dustus nege bombar! ¡Target at Sion! ¡Nescarga! ¡Focus fire on that Sion! ¡Focus fire on! ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¡En donde es fácil! ¡Supra Blonde! Muy bien, aeródromo seguro. Ahora ver si puedes sacar esa baliza de aquí. ¡Puta madre! ¿Qué mamada acaba de hacer? ¿Qué mamada acaba de hacer? ¿Cómo chingados me dio? Voy a dejarlo acá. ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¿Qué mamada acaba de hacer? ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! ¡Supra Blonde! Gracias por ver el video.